Voy a presentar a mi hijo que hace un debut aquí en el Táchira. Alexandre Navarro. Echale bola. Buenas noches, Táchira. Bueno, las gracias queremos darle al alcalde Vicente Caña por esta oportunidad de estar compartiendo. Un aplauso para él, por favor. Y bueno, como dice mi padre, con el permiso del maestro. Voy a interpretarle un tema que se llama el Tongoniaíto. Ese tema mi papá lo grabó por 1900.com. Pero vamos a hacer una versión y vamos a ver si les gusta. Con mucho cariño para el Táchira, cuando quiera maestro. Tongoniaíto. Risco. Ven, mi amor, bailemos el nuevo ritmo. Un ritmo pegajoso y sabrosito. Se baila muy cerquita y pegadito. Veniendo la cintura sabrosito. Ven, mi amor, bailemos el nuevo ritmo. Un ritmo que sabroso es. Tongo, 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 tongo A ver como la gente de Sáchira baila el tongoniadito Ven mi amor y bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila muy cerquito y pegadito Meneando la cintura sabrosito Ven mi amor y bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabrosito es Tongo, tomo, tomo, tomo neadito Tongo, tomo, tomo neadito No baila laurita Y en la Cristina Tongo, tomo, tomo neadito Tongo, tomo, tomo neadito Tongo, tomo, tomo neadito Son goñaditos, son goñaditos Mira como suena esos lanzos Chucho Vamos a ver como dice la gente de San Antonio Yo quiero que el coro lo hagan ellos Tongo, tongo, tongo ¡Duro! Loba la Sofía Loba la Laurita Y también Camila Tongo, tongo, tongo Tongo, tongo, tongo Tongo, tongo, tongo Tongo, tongo, tongo Con cuñaditos, con cuñaditos, con cuñaditos Así nomás, Chira Con la Sol Bolívar Van ¡Rico! Pará, 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 muchísimas gracias Con ustedes el maestro Perucho Navarro ¿Viste? ¿Viste eso? ¿Dale un aplauso al niño? Lo que hace uno por los hijos ¿Y tú qué haces? No, no, no No, 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 no